Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente de la Comisión, Eduardo Valdés, la decisión de convocar a la Comisión de Relaciones Exteriores entendiendo la importancia que en este momento tiene para el Parlamento Argentino, recibir un informe, el estado de situación, los caminos a recorrer las próximas semanas de parte del Ministro de Relaciones Exteriores, nuestro Canciller Felipe Solá, que también quiero, Felipe, agradecerte tu presencia. No voy a hablar de los méritos personales de Felipe porque los he sostenido públicamente a lo largo de los últimos 20 años, cientos de veces. Sí estoy convencido de que la Argentina tiene a un gran dirigente político como Canciller, que además respeta el trabajo de los diputados y las diputadas y que valora mucho el trabajo del Congreso por haber sido legislador, pero sobre todas las cosas por un profundo espíritu democrático. Así que agradecerte enormemente, Felipe, esta decisión de trabajar en videoconferencia con los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de poner a todo tu equipo a disposición, contarle a los diputados de Tamantia, Asencio, Neme, y cada uno de los subsecretarios integrantes del equipo de Felipe están acompañándolo también para evacuar dudas, para responder preguntas. Y valorar enormemente que diputados de distintas fuerzas políticas estén trabajando con esta herramienta que es la videoconferencia en un momento muy particular de la Argentina, intentando dar respuesta entre todos a una situación que claramente para la Argentina es una situación difícil como para el resto del mundo. Transmitir nuevamente lo que en cada apertura de comisión en las últimas dos semanas, con la presencia de ministros o sin la presencia de ministros he dicho, quiero en nombre del gobierno y del presidente agradecer a todas las fuerzas políticas porque la responsabilidad, la seriedad y la hombría de bien con la que se está tratando desde la dirigencia política esta crisis por pandemia que le toca vivir a la Argentina es digna de reconocimiento y valoramos enormemente esta idea de que para esta etapa de la Argentina y para este momento de la Argentina es fundamental sostener la idea de que la mejor forma de vencer esta pandemia es en unidad y no en división o pelea. Dicho esto, dándole la palabra al presidente de la comisión, Eduardo Valdés, quiero reiterarte Felipe, mi agradecimiento enorme, valoro mucho que un jueves santo te hayas sentado enfrente a la cámara a rendir cuentas a los diputados, eso tiene un enorme valor y sabés que desde lo personal, sabés que lo aprecio, pero creo que desde lo institucional también es bueno rescatarme. Eduardo tenés la palabra. Y gracias a usted y a todo el personal de la cámara que se predispuso en este jueves santo a poder llevar adelante esta sesión y quiero agradecer al canciller y a todo su equipo que permanentemente han posibilitado llevar adelante esta nuestra primera sesión de constitución y también quiero agradecerle al vicepresidente de la comisión a Facundo Suárez Lastra con quien venimos conversando, él me había pedido la posibilidad de llevar adelante esta sesión, el canciller siempre se predispuso y digo bueno, vamos a sesionar hoy en esta comisión de un modo atípico, que es esta cuestión virtual, pero tan atípico como el mundo que nos toca vivir hoy y que le toca a este canciller y a este presidente y a nosotros como dirigentes políticos y diputados, mirarlo de una manera, nadie puede decir que tiene el conocimiento de lo que pasa mañana. Vamos construyendo un protocolo de vida día a día, vamos construyendo la vida y en este aspecto hoy me ha demostrado al menos a mí de que las ideologías a veces no sirven para estos momentos tan dramáticos que vivimos sino que surge la humanidad que tiene cada dirigente político hay gente, dirigentes políticos en el mundo que son de mi misma ideología y la verdad que me han defraudado en la humanidad que han tenido para comportarse frente a esta pandemia y también hay dirigentes políticos que son presidentes o cancilleres particularmente, nombro a Angela Merkel que no piensa como yo, que nunca pensé que iba y que se está comportando con una humanidad que a uno le gustaría que otros que piensan como uno lo llevaran adelante y a mí me gusta porque lo que estamos llevando adelante en la Argentina es eso, me gusta esa foto del presidente de la Argentina con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires me gusta esa Argentina que se está en estos momentos reconociendo plural y que está pretendiendo convivir y de esa misma manera pretendo o me gustaría que sea esta reunión y que se encarrile esta reunión, que sea una reunión donde el canciller nos dice lo que puede decir, lo que sabe también nos puede decir sus dudas y eso no significa que hay un vacío sino que es honestidad brutal porque nadie, como dije al principio puede decir qué pasa pasado mañana en el mundo veo que la Argentina es uno de los países que menos muertos tiene por cada 100.000 habitantes y eso para mí ya es un gran orgullo y entonces en base a esos criterios me gustaría ver que se desarrolle esta reunión Canciller Felipe Solá, usted tiene la palabra Bueno, muchísimas gracias por invitarme muchas gracias al presidente de la Cámara mi amigo y compañero Sergio Massa y muchas gracias por sus palabras Sergio, muchas gracias por sus palabras quiero decirles que para alguien que ha estado muchos años en la Cámara demasiado tal vez es un gusto estar aquí con ustedes lo siento como una reunión política una reunión más de trata que hemos tenido y bienvenido al debate sobre un hecho que a todos nos conmociona muchísimo para todos es una enorme novedad lo estamos viviendo como algo que nunca esperamos vivir en nuestra vida o sea, a lo mejor, y que la única la única, digamos, novedad que tiene que no es un hecho argentino es un hecho absolutamente internacional y mundial y al mismo tiempo nosotros podemos tomar medidas que han tomado medidas importantísimas podemos defenderlas, podemos mantenerlas podemos revisarlas pero sabemos que es muy importante también lo que pasa en el mundo con la enfermedad lo que siga pasando en el mundo en cuanto a, digamos, el avance y el grado de virulencia de la enfermedad esta Cancillería en primer lugar es un equipo y acá está el Vice Canciller que es el Secretario de Relaciones Exteriores el Departador de Camanti a instancia prudente, digamos a tiro de espada nos ponemos está Jorge Neme que es el Secretario de Negociaciones Internacionales Económicas Internacionales es prácticamente el Secretario de Comercio Exterior del país entonces está también el Jefe de Gabinete Guillermo Chávez está, no quiero olvidarme está el Secretario de Coordinación de la Cancillería que maneja corazón desde la Cancillería Martín Yañez y están presentes quien tiene relación con ustedes en forma asidua porque es una de sus principales funciones además de relacionarse con gobernadores e intendentes también con Andrés el exdiputado y hoy el subsecretario Fernando Asensio está también una persona que ha trabajado durante estos 20 días al lado mío al lado de todos los demás en mesa estamos en mesa de hace 20 y pico de días mesa cotidiana permanente casi he tenido muy poco tiempo para estar solo que es el Jefe de la Sección Consulares ¿cierto? que es el Ministro Gustavo Zugala la Sección Consulares es una de las claves de trabajo en estos 20 y pico de días que llevamos está bueno, está el director de administración la gente de prensa, etc. quiero decirles bueno que los temas que nosotros veníamos tratando dos o tres temas que ustedes recordarán como temas fundamentales del futuro una Unión Europea Mercosur nos llevaba digamos la perspectiva de qué podría pasar si sí, si no si cómo y qué repercusión hoy está dormido obviamente por las circunstancias la otra la otra función de la gallería la función comercial en lugar de de promoción hemos tenido que dedicar más a la defensa del comercio que ya tenemos aunque también seguimos haciendo opciones de promoción después podemos ver si lo requieren compañeros y colegas diputadas y diputados y la tercera es el relacionamiento con el exterior obviamente que es digamos nuestra estrategia paramédica latina nuestra estrategia dentro de la negociación con la deuda con Estados Unidos nuestra estrategia con con la Unión Europea la participación de Argentina en el grupo de contacto que es el grupo así llamado entre algunos países latinoamericanos y la Unión Europea para la cuestión Venezuela este y demás demás cuestiones que también dejo sobre la mesa por si los señores digamos los compañeros compañeras colegas diputados quieren hablar de eso porque no hay ningún problema también obviamente la pandemia se ocupa el 90% de nuestro tiempo empezó para nosotros como con algo que estamos muy conformes de haberlo hecho puede ser mejor o peor pero tomamos rápido una decisión nosotros que fue que todos los consulados alrededor del 10-12 de marzo no equivoco el 10 o el 12 de marzo todos los consulados que tiene la Argentina en el mundo hicieron una lista de argentinos que querían volver a la Argentina esa lista estaba estrictamente hecha de mayor a menor por fecha en la que tenían pasaje de vuelta cualquiera fuera la línea en la que tuvieran pasaje esa lista podía ser alterada en su numeración solamente por lo que llamamos vulnerabilidades argentinos vulnerables es decir los consules tenían derecho a decir bueno esta es la lista pero yo subo a estas personas que requerirían viajar ya o por estado digamos físico digamos o por edad o porque estaban en tratamientos dependencia de remedios de medicamentos o por otras razones nosotros no hicimos un protocolo para decir cuáles eran las razones lo dejamos a criterio de cada consul o embajador y o embajador o agregado de negocio en los casos esa decisión de quienes son eran y son vulnerables esa lista fue muy 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 cambiante en todos los casos es decir salió mucha gente hacia la Argentina y eso desagotó mucho muchas listas de países y se fue incrementando básicamente con por dos razones en primer lugar turistas que se dieron cuenta tarde de que estaban en un problema para volver en segundo lugar un poco más adelante argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia dos clases de argentinos que se quedaron sin trabajo los jóvenes que hacen lo que se llama work and travel es una especie de semivacación trabajando ocurre por ejemplo en la Ribera Maya ocurre con los que estaban los que se fueron a la nieve a Andorra a trabajar esos a lo mejor son más profesionales todavía no tan jóvenes pero también están trabajando en cuestiones vinculadas a la gastronomía etcétera en esos lugares de turismo en Tailandia en el sudeste asiático en Oceanía en Australia en Nueva Zelanda hay muchos jóvenes había muchos jóvenes por cierto se está desagotando bastante pero quedan y después están los casos del turismo un poco más barato diariamente que es América del Sur Mochilero por ejemplo tenemos ese problema específico que para mí es uno de los problemas más complejos pero que le hemos encontrado a la vuelta en zonas como Perú Ecuador en menor medida Colombia algo en Bolivia algo en Chile y un turismo mucho más de fin de semana en Brasil sobre todo y Uruguay pero Brasil fue uno de los destinos de aquellos argentinos que tantos se han criticado que salieron después del 12 de marzo que fue cuando en la noche en la cual el presidente anunció que el 17 de marzo a las 0 horas comenzaba una veda de vuelos regulares y que los vuelos que a partir de ahí solo se iban a admitir los vuelos a través del jefe de gabinete y del ministro de transporte en consulta con la canistería y con migraciones del ministerio del interior y con el ministerio de seguridad se iban a habilitar para lo cual primero tenía que haber un pedido de una línea inmediatamente teníamos que intervenir todos los datos esa esa situación generó que hubiera muchas críticas a los que salieron sabiendo que se iba a cerrar Ezeiza básicamente y nosotros aclaramos de entrada que una cosa podía ser una crítica de tipo ético y otra cosa era lo legal era legal irse por lo tanto desde el punto de vista de nuestra actitud frente a a los demás no podíamos discriminar en todo caso podíamos discriminar por pasaje de fecha de fecha de pasaje de vuelo pero no hay más allá y me quedan algunos minutos les diré que voy a decirles un panorama rápido han vuelto al país entre 60 y 70 mil personas después del 17 de marzo es decir con vuelos llamados humanitarios ¿por qué? porque al principio los vuelos humanitarios entraban a razón de 40 50 por día a 6 es decir casi parecido a un día regular de 6 eso empezó a bajar ¿por qué empezó a bajar? porque salud empezó a ajustar el modelo de recepción y de seguridad sanitaria junto con los requerimientos que había de la policía aeronáutica de transporte para llevar a la gente a donde decía que iba a ser su cuarentena en caso de que vinieran de zonas de riesgo también había gente que venía de zonas que no eran denominadas de riesgo empezó a ajustarse también la cuestión de seguridad en general y la logística y la logística entonces en el 6 ya tenían que trabajar varios ministerios el ajuste fue determinando que cada vez nos permitiera salud que es quien tiene la última palabra en todo esto ajustamos todos a los requerimientos de salud a la posibilidad de control sanitario que fueron reduciendo en un momento dado una reunión en la que se habló de 700 personas por día 350 de zonas de riesgo 350 de zonas no consideradas de riesgo eso fue ajustado inmediatamente por salud a una cifra mucho menor que es la que rige actualmente 300 personas por día en el 6 hemos tenido ingresos en fronteras terrestres sin duda alguna sobre todo de Brasil uno un poco problemático en Fos de Iguazú y otro que se fue drenando por suerte en Paso de la Libre Sur Uruguaya hemos tenido algunos problemas en la frontera con Mendoza el gobernador no quería que entraran y en la frontera con Bucuy donde el gobernador tampoco quería que entraran debo decir que no son los únicos gobernadores que cerraron su provincia también hay otras provincias que están cerrados menciono a ellos porque son limítrofes y con lugares donde había algún movimiento el comercio internacional siempre fue abierto todos los decretos necesarios y urgencias no se no se modificó y sin embargo encuentra trabas porque al pasar una carretera por un pueblo a veces el intendente dice acá no entra nadie y una de las características históricas de los pueblos que le piden a sus jefes intendente y hasta a sus gobernadores y hasta a sus presidentes que antes que nada los cuide la palabra cuidar está ahora muy ampliada en la concepción en el inconsciente y en el consciente de las personas en la pandemia por lo tanto el mejor es aquel que más me cuida y que de qué me cuida de la pandemia por lo tanto los intendentes y algunos gobernadores tienden a tomar medidas que no son constitucionales pero que son apoyadas absolutamente por sus pueblos localmente bueno eso generó algunas trabas que por suerte no han detenido el comercio hemos destrabado uno por uno como se hacen estos casos hablando con gobernador intendente etcétera con el ministro del interior etcétera hemos destrabado esos casos porque es fundamental que Argentina siga teniendo ingresos de divisas es fundamental que miremos el comercio es fundamental que tengamos un ojo ahí sobre todo en este dada la función de esta casa ¿no es cierto? que es doble quiero decirles también que he visto algunas preguntas pero voy a frenar antes de comenzar con la primera pregunta tengo algunas preguntas de quita que obviamente pueden variar pueden modificar o pueden aumentar la medida de la decisión de las diputadas y los diputados como lo deseen y antes de contestar la primera para no darle la lata le digo que tenemos claro más o menos dónde podemos actuar rápidamente y bien o por lo menos con eficiencia y dónde nos va a costar mucho más y uno de los factores importantes es la aceptación clara de lo que uno puede hacer y de lo que uno no puede hacer dada la pandemia eso le pasa a todos los ministerios le pasa a ustedes son decisiones de todos pero más cuando uno está en actividades ejecutivo legislativo judicial y es de las cosas que más cuestan y la última que digo es que esta cancillería tanto a través de los consulados uno por uno he aprendido a conocer cada consul he hecho siete o ocho teleconferencias muy largas con todas las regiones del mundo y acumulando todos los embajadores agregado negocio donde no hubiera embajador y todos los consejos todos para que cada uno me contara su historia sus problemas y cómo está ese país también esta cancillería hace un enorme esfuerzo por contener por humanizar la relación con los varados por darle la solución que sean menos y que vengan y personalmente los secretarios los subsecretarios y a mí personalmente yo puedo decir que personalmente tengo alrededor de 50 contactos personales con 50 personas que representando o no a varados que están en estado por lo menos muestran en estado de desesperación se comunican directamente conmigo y converso con ellos a veces más de los debidos porque sobreinterpretan lo que digo no importa me parece que hay que hacerlo y es uno de los trabajos que lleva más tiempo muchísimas gracias por aguantarme esta introducción estoy a disposición gracias canciller tiene la palabra el vicepresidente de la comisión doctor Facundo Suárez Laza gracias buenas tardes gracias presidente Valdés venimos trabajando intensamente en procurar que los diputados y el pueblo argentino puedan tener información fehaciente que les sirva para evaluar la situación celebramos la presencia del ministro solar el canciller que habíamos solicitado y antes que nada quiero hacer un reconocimiento al personal del servicio exterior que ha estado trabajando las primeras cosas que hicimos fue establecer un enlace y en ese enlace el jefe Guillermo Chávez nos contactó con el director de asuntos consulares el ministro Gustavo Osvala que ha estado muy predispuesto y nos ha transmitido y nos ha permitido comunicarnos con una enorme cantidad de funcionarios del servicio exterior que están haciendo un esfuerzo enorme con muy pocas condiciones no porque la cancillería argentina no está equipada sino porque no está preparada para semejante demanda eso lo sabemos y no es un defecto es nadie prepara una cancillería para atender la cantidad de problemas que existen y el esfuerzo que se ha hecho es enorme yo lo que quiero es presentar el trabajo las preguntas las van a hacer los miembros por el tipo de reunión que estamos realizando estamos muy limitados en el tiempo pero no puedo dejar de hacer conocer porque muchos de los que nos están escuchando son compatriotas que están en el exterior que a través de internet estarán viendo esto y han visto a muchos diputados ocuparse relacionarse buscar les han enviado notas que nosotros vamos a enviar a través del jefe de gabinete al canciller delegaciones de perú delegaciones de méxico que lo han mandado diputados de la comisión que ha presentado proyectos que son las preguntas que conoce el canciller porque se las hemos mandado de diputados que lo han hecho voy a mencionar los que no van a hacer uso de la palabra el diputado el diputado el diputado cantar el diputado de la madrid el diputado ferraro la diputada los penato el diputado de la comisión más el diputado petri el diputado josé luís ricardo que han trabajado muchísimo en esta materia por último quiero hacer una 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 consideración vinculada a la presentación que acaba de hacer el canciller estamos en un todo de acuerdo que esto es un hecho internacional la pandemia es un fenómeno global y la solución va a requerir de cooperación global él nos proponía los tiempos no nos van a dar ahora porque seguramente las preguntas están orientadas a dar información a los argentinos que están parados en el exterior pero nos resulta de fundamental interés en el futuro de la comisión esta mirada que nos propone el canciller poder conversar a fondo cuál es el grado de relación que tenemos con los países limítrofes para el tratamiento de la pandemia de salud hoy y la pandemia económica que va a quedar en términos de recuperación y de trabajo coordinado cuál es el el trabajo y la política que se pretende llevar adelante en términos de los organismos internacionales multilaterales de crédito el banco mundial el banco interamericano de desarrollo y sobre todo el fondo monetario internacional que van a capitalizar van a tener más recursos y estos recursos van a estar destinados al apoyo entonces nos interesa mucho saber cuál es la política de la canciller para aproximarse a estos organismos para que la Argentina tenga un papel fundamental en esto no somos parte de la solución somos parte no somos parte del problema somos parte de la solución la Argentina es una economía y una sociedad que está en condiciones de proveer de alimentos seguros que es lo que ha generado esta pandemia hay un papel a jugar en la recuperación del mundo una política internacional adecuada puede contribuir enormemente por eso tenemos una gran predisposición a hacer un trabajo conjunto que pueda hacer que la política internacional argentina exprese la mirada del conjunto de la sociedad argentina así que tenemos la mayor predisposición a estar muy atentos para evaluar para colaborar en estas circunstancias y sobre todo entendiendo las limitaciones que existen porque entendemos que la medida de la cuarentena es una medida justa es una medida que apunta a cubrir la salud de la mayoría de los argentinos y el cierre de las fronteras es una medida que tiene clarísimo soporte técnico científico y es correcta entendemos que debiéramos hacer un esfuerzo mayor para que esta política gradual se ampliara hay casos de emergencia hay casos de vuelos venidos vacíos de compañías que creemos que sinceramente y lo decimos con todo el espíritu colaborativo hay que hacer el mayor de los esfuerzos para que se pueda traer más compatriotas que ese gradualismo pueda dar más respuestas a los argentinos que están varados en el exterior pero bueno quería simplemente ratificar nuestro espíritu queremos tener información queremos poder colaborar queremos poder observar así que es el espíritu con el cual la oposición se presenta a esta reunión a los efectos de contribuir a una solución de los argentinos varados en el exterior muchas gracias señor presidente vamos a tratar de organizarnos de una manera que primero todos los diputados hacen las preguntas y después usted va contestando da la respuesta ¿le parece bien? Sí como no si veo la necesidad de interrumpir por alguna respuesta lo hago pero si no accedo al sistema como no a la metodología con mucho gusto yo voy a leer el orden de de las exposiciones de las preguntas a ver si tenemos todos bien después de Facundo Suárez la trae Rosana Bertone Marcelo Casareto Andrés Soto Blanca Osuna Fernando Iglesias Darío Martínez Karina Banfi Silvina Ginocchio Lucila Leherman Luis Di Giacomo Soter El Zucaria Nicolás Rodríguez Dolores Martínez y va a saludar el presidente al final del presidente del interbloque Cambiemos Mario Negri sí ¿puedo interrumpir un segundo? sí me parece que habíamos quedado intercalar por espacio político están todos los de un mismo espacio esta es la lista original que habíamos dicho que iba a ser vendría primero Bertone después Karina Banfi después uno de cada espacio intercalados es el criterio que habíamos acordado a ver bueno ahora sigue Rosana Bertone y después sigue Karina Banfi entonces Facundo vamos intercalando y vamos intercalando ok 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 bueno yo a la diputada Osuna si me puede ir ayudando tal cual como dijo Facundo si podemos ir haciendo pero bueno tiene la palabra Rosana Bertone la diputada por Tierra del Fuego Rosana Bertone hola ¿me escuchan? sí bueno canciller gracias por esta oportunidad que nos da de compartir con usted esta comisión a las autoridades de la cámara y también al presidente de la comisión Eduardo Valdés creo que todos los diputados no solo los que integramos esta comisión sino seguramente todos los diputados tendremos requerimientos de ayudas humanitarias usted ha sido muy claro canciller en lo que ha expresado en lo que se ha trabajado y en el caso particular en las solicitudes que yo he realizado a distintos consulados quiero transmitirle a usted que he sido siempre muy bien atendida recibida y que se han resuelto muchísimas situaciones así que quiero que transmita un agradecimiento bueno de la mayoría de los diputados y en el caso personal mío de tanto embajadores consules a todo el personal de la cancillería que creo que en esta instancia se ha visto desbordado por los requerimientos de nuestros ciudadanos que se encuentran en el exterior quería preguntarle canciller precisamente cómo cree usted que la pandemia va a transformar la política exterior y luego dentro de las posibilidades y si usted tiene digamos información o más concretamente a cuántos argentinos se le está brindando asistencia económica como pago de hotelería alimentación medicamentos también que es a veces poco claro yo en las experiencias que ha tenido cada argentino ha pagado su repatriación pero cómo es en el caso de un argentino que no pudiese pagar esa repatriación cuál es la situación y también si esta repatriación bueno usted lo ha explicado claramente que es para todos siempre obviamente respetando los criterios de bueno de vulnerabilidad teniendo en cuenta esos criterios y si este trabajo se realiza y creo que usted lo dijo coordinado con el Ministerio de Salud con la ANAC con Aerolíneas Argentinas cómo se coordina porque también tenemos que ser cuidadosos de nuestros trabajadores entiendo que no todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas aquellos que voluntariamente aceptan hacer una repatriación y estar en un vuelo lo hacen después tienen que guardar obviamente la cuarentena también la dificultad que usted mencionó claramente hizo mención por ejemplo con respecto al comercio exterior pero que también pasa en muchísimas provincias argentinas en nuestra provincia no se pueden incluso fueguinos que están varados en Buenos Aires no pueden regresar porque no hay vuelos a mi provincia imagínese la dificultad que sería que alguien viniese tiene que quedar en Capital Federal cuál es el trabajo que se lleva si hay un trabajo coordinado con Horacio Rodríguez Larreta para todos esos residentes que llegan y que tienen que quedar en Capital Federal por esta situación de que no puedan ir a sus provincias de orígenes esas serían en síntesis las preguntas las inquietudes obviamente que bueno si hay también una coordinación con respecto al equipamiento médico que por el decreto 301 si hay intervención de la Cancillería en cuanto a la exportación por ejemplo de insumos o equipamiento médico y bueno siempre lo conozco usted Canciller y sé que va a priorizar el aspecto humano el cuidado humanitario confío en usted como funcionario público como servidor público pero confío porque sé que esencialmente es un buen ser humano así que creo que todo lo que esté en sus manos y en las manos de quienes lo acompañen y del personal nuestro se hará el esfuerzo para que podamos traer a nuestros argentinos y para sostener obviamente una política correcta en tiempos tan difíciles como este de la pandemia muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra ahora la diputada Karina Manfi como hemos alterado para la gente de la cámara que está trabajando inmediatamente después de Karina Manfi viene Carlos Casareto y después viene el diputado Fernando Iglesias Karina Karina hola ¿me escuchan bien? sí bárbaro bueno muchísimas gracias señor canciller por haber aceptado esta invitación y quiero hacerle una pregunta muy concreta empezando teniendo en cuenta dos cuestiones una tenemos 1.300 argentinos en República Dominicana 1.000 en Perú 380 en Ecuador 350 en Sydney 700 en Francia 1.500 en Estados Unidos la verdad estos no son números oficiales porque no hemos tenido acceso a esa información pero al menos es la información que fuimos recabando incluso trabajando con el consul general de aquellos listados que aparecen y que son estas personas gente que está varada ¿qué significa esto? son compatriotas que viajaron al exterior antes de la pandemia o antes de las medidas que tomó el gobierno y que entendiendo que se trata de proteger la salud pública de todas maneras estos argentinos tenían un pasaje de regreso el gobierno nacional a través del decreto 331 del 1 de abril y instruyó al Ministerio de Usted al Ministerio de Relaciones Exteriores al del Interior a la Dirección de Migraciones al Ministerio de Transporte al Ministerio de Seguridad al Ministerio de Salud al ANAC para que procedan a establecer un cronograma y coordinar las acciones necesarias que posibiliten el ingreso paulatino de los argentinos a nuestro país y esta palabra es clave paulatino respetando cuáles son las prioridades y las urgencias más necesarias nosotros trabajamos con todos los que nos convocan y nos llaman y la verdad hay una comprensión muy importante de parte de los argentinos que están en el exterior de este punto la pregunta que tengo para ustedes ¿cuándo estará ese cronograma? hemos preguntado también al Ministerio de Transporte a la Ministra de Seguridad en el día de ayer al Ministerio de Salud ellos no han sabido respondernos señor Canciller si usted no tiene la respuesta entonces ¿podemos contar con el compromiso de usted para que el lunes o el martes pueda existir ese cronograma y de esa manera la gente pueda planificar cuándo va a poder regresar a la Argentina? ¿y sabe por qué es el apuro? porque todas las medidas que el Gobierno Nacional ha fundado en el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que justamente expresa de una manera muy clara que el tiempo de la restricción del derecho a la circulación y a la residencia debe ser estrictamente limitado en el tiempo y esa restricción si nosotros como Estado vamos a restringirle este derecho que sea en un plazo razonable llevamos 15 días primero de cuarentena después fueron otros 15 días más y así por eso antes de que la gente entre en un estado de desesperación y que la verdad todos debemos evitar queremos que usted intercede ante el Ministerio de Salud y que ese cronograma pueda ser presentado a todos los argentinos que están en el exterior y que necesitan regresar a su casa gracias diputado Marcelo por favor ¿cómo? Repetí por favor que no se te escuchó que tiene la palabra ahora el diputado Marcelo Casareto y después lo va a continuar a tres hombres hola ¿si me escuchan? ¿me escuchan? si tal canciller Felipe Solá un gusto estar en comunicación y recibirlo en nuestra comisión yo quiero destacar la presencia que ha tenido la figura del canciller y todo el personal de la cancillería de la Argentina como así también todo lo que son los embajadores cónsules toda la red del servicio exterior de la nación que ha trabajado intensamente por esto por estas últimas semanas seguramente usted irá profundizar luego acerca de los argentinos que están en el exterior y bueno cómo se están coordinando los regresos todos los diputados hemos recibido requerimientos los hemos canalizado a través del personal de la cancillería sabemos que se está trabajando intensamente en eso lo quiero felicitar por eso porque sabemos que nuestro gobierno va a tratar de colaborar con la repatriación de todos los argentinos pero puntualmente yo quería referirme a un tema vinculado con la pandemia que es el tema de la evolución económica mundial naturalmente la gran crisis mundial ha afectado las perspectivas de crecimiento de la mayoría de los países se habla de que esta crisis a nivel internacional va a ser la más grande desde la década del 30 seguramente esto va a restringir en mucho el comercio internacional va a afectar lo que es el comercio de la argentina con el mundo sus exportaciones sus importaciones y demás vi que en estas semanas han reunido con cámaras empresariales con empresas creo que es central el rol que la cancillería tiene en la promoción del comercio exterior si bien está claro hoy por ahí en una primera etapa es solamente la defensa para tratar de que no haya consecuencias negativas pero sí creo que me gustaría que usted desarrolle un poco lo que son las acciones vinculadas con el comercio exterior de la argentina es algo central para mantener los empleos de nuestra gente y para promover la actividad económica en la Argentina y al mismo tiempo también lo que es lo que son los foros en los cuales participa la Argentina actualmente lo que son las decisiones que la Argentina está tomando en su participación en el G20 me gustaría que explique un poco la propuesta que el presidente Alberto Fernández presentó en ese ámbito y también cómo se ve el rol de los organismos internacionales algunos como el Fondo Monetario el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo también otros como la Organización Mundial de Comercio cuál es la perspectiva que ustedes ven de cómo se va a salir de esta crisis y cuál va a ser el futuro escenario económico mundial en el cual la Argentina va a tener que asumir estos compromisos así que señor Canciller y todo su equipo saludarlo felicitarlo también que le hagan llegar felicitaciones al presidente de la nación Alberto Fernández me gustaría entonces nos hablar un poco del comercio exterior y de la participación de la Argentina en los organismos internacionales que naturalmente seguramente ustedes cuando subieron en diciembre tenían una perspectiva de en qué trabajar y seguramente la crisis cambió el eje sobre los que hay que trabajar en este momento y de lo que va a haber que trabajar en los próximos así que muchas gracias Gracias diputado a continuidad a continuación va a ser el diputado Andrés Soto después sigue el diputado Fernando Iglesias y después la diputada Blanca Ozuna digo para los trabajadores de la cámara tiene la palabra el diputado Andrés Soto El siguiente Eduardo porque Soto no se encuentra presente perfecto tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias Gracias presidente perdón perdón sí Fernando Iglesias sí gracias presidente en primer lugar me uno al agradecimiento por la presencia del canciller y espero que esta reunión sea además un augurio para toda la cámara para una pronta reactivación del congreso es muy importante es muy importante el rol que juega el congreso en una emergencia como esta y nos parece que cuanto antes podamos poner en funcionamiento todas las comisiones y el recinto va a ser mejor me congratulo también con su palabra presidente por la adhesión a lo dicho por la Merkel a mí me gustaría subrayar un párrafo de su discurso a la nación porque un discurso extenso dirigido a todos los ciudadanos alemanos donde dice somos una democracia no vivimos de imposiciones sino de conocimientos compartidos y participación ojalá la crisis nos encuentre en esta sintonía voy a mi punto yo soy presidente de la comisión de Mercosur aunque aún no la hemos constituido esperamos poder hacerlo la semana que viene y aunque el tema de los varados lo va a tocar mi compañera de bloque la diputada de Zucaria tiene una dimensión Mercosur muy específica nos llegan informes de más de 200 personas varadas en Río y de más de 100 personas varadas en Asunción y esto me permito mencionarlo parece estar en directo contraste con la resolución tomada por los presidentes del Mercosur hace 20 días cuyo primer punto era facilitar el retorno de ciudadanos y residentes de los estados parte del Mercosur a sus lugares de origen o residencia esto es una declaración de los presidentes del Mercosur que no se condice con la presencia de todavía más de 200 argentinos solamente en Río y más de 100 en Asunción y me permito para no ser solamente crítico sino hacer una propuesta a mí me parece que es razonable yo no soy un infectólogo por lo tanto no puedo decir cuál es la capacidad de Ezeiza de recibir pero si yo no entiendo mal Brasil y Paraguay tienen vías de acceso terrestre y si somos un país federal un país federal significa no solamente los derechos sino también las obligaciones me parece que esas provincias en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación podrían establecer cabeceras de entrada terrestre tanto de Brasil como de Paraguay para facilitar el ingreso y que no todo tenga que entrar necesariamente por Ezeiza es una sugerencia y la pregunta concreta es qué medidas se van a tomar en este sentido porque me parece que no solamente estamos afectando derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sino una resolución concreta del Mercosur tomada hace 20 días mi segundo punto es este hace 20 días ha pasado una enormidad de de acontecimientos y de agua bajo el puente desde 20 días atrás y me pregunto si cuáles han sido las consecuencias de esto porque hay un montón de son siete disposiciones entre las cuales convocar organismos multilales de crédito al BID a la CAF o plata para que evalúen líneas líneas conjuntas de acción disponer que los ministros de Relaciones Exteriores Salud e Interior organizen reuniones virtuales mi pregunta es si se cumplió con esto si ha habido reuniones a nivel de Mercosur de los ministros de Relaciones Exteriores de Salud y de Interior y Seguridad y qué resultado ha habido a las gestiones frente a los organismos multilaterales de crédito porque si solamente conseguimos 16 millones de dólares que es una gota en medio del océano me parece que estamos en serios problemas entonces la pregunta concreta es acerca de qué se hizo en este sentido y por qué no hay una reunión de los presidentes del Mercosur me parece que es momento de trabajar juntos de que la retórica de la integración regional se transforme en acciones concretas y que haya una reunión virtual por supuesto de los presidentes para coordinar políticas porque está claro que es un problema global pero está claro que afecta mucho más a los países vecinos finalmente lo tercero es hay un llamamiento que me parece de extraordinaria importancia una carta a los gobiernos del G20 realizada por perdonen si no los miro porque estoy en otra pantalla viendo lo que dice que tiene una serie de medidas de urgencia muy importantes como la creación de fondos con 8 mil millones para vacunas para reforzar la Organización Mundial de la Salud para investigación y esto lo han firmado además incluye un aspecto que creo que hay que empezar a hablar ya se viene una situación de crisis económica muy fuerte esa situación como el documento fija va a afectar principalmente a los países emergentes en los países africanos y latinoamericanos y se necesita una asistencia financiera internacional rápida fuerte y efectiva esto que dice esta carta ha sido firmado por políticos de todas las tendencias leo así al azar Juliano Amato está he visto por ahí a 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 personas de de enorme prestigio hacen un llamamiento a la acción global coordinada y a que los miembros del G20 tomen acción tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico mi sugerencia y mi pedido es que la Argentina el presidente de la nación de la república argentina que es uno de los países que forma parte del G20 haga propio este llamamiento y esto se lo pido que se lo transmita a usted canciller al presidente y lo y lo motorice dentro del marco del G20 porque está claro que esto es un problema global que necesita soluciones globales unas son las soluciones regionales de las que ya he hablado y otra me parece que es esta es una excelente iniciativa y la adhesión de la Argentina y la promoción de la Argentina seguramente sería muy bien bienvenida muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna quiero señalar puntualmente cosas por un lado no quiero dejar de referirme a la intervención de quien me presidió la palabra y si plantear hola me escuchan hola si muy bien sigo entonces que la verdad que esta situación dramática que estamos transitando tiene como una ayuda indudablemente crucial importante el poder contar por un lado con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Trabajo y lo digo porque otra sería la historia si no contáramos con el equipo que están poniendo absolutamente lo mejor para poder transitar esta etapa por otra parte es cierto yo quiero referirme puntualmente a un tema que nos afecta regionalmente que en particular no tiene que ver directamente con la pandemia pero la verdad que el tema MERCOSUR el reclamo por su funcionamiento debiera tener como punto de partida en lo inmediato la crisis que afectó a este organismo internacional por el no funcionamiento entonces hablemos con todos los elementos realmente que condicionan lo que es este tránsito que hoy abordamos voy arregló seguido a una cuestión puntual los recursos hídricos que compartimos con otros países deben gestionarse y básicamente esto así está aceptado de acuerdo a principios internacionales en el caso particular del río Paraná que es uno de los límites de la provincia que represento pero que además es un canal crucial en toda la zona noreste de nuestro país que está presentando problemas graves por bajantes si bien el río tiene un régimen que fluctúa entre crecidas y bajantes en realidad esta es de tal naturaleza magnitud y gravedad que está afectando aspectos sanitarios las bombas tomadoras de agua cruda en las ciudades riberiñas están teniendo problemas ambientales por la fauna turísticos y recreativos y comerciales también porque estamos transitando en estos momentos una etapa donde la logística del transporte para la cosecha gruesa para la exportación de los granos de esta cosecha tienen dificultades porque las barcazas no pueden lograr efectiva y concretamente los puntos máximos para su transporte y esto encarece y dificulta esto y al mismo tiempo en una situación de mucho menor escala pero gran dramatismo tiene por efectos de la pandemia hoy tienen situaciones de hambre aguda pero por estar ubicados en zonas riberiñas y ser su labor la de pescadores artesanales la verdad que también se ven afectados mi pregunta mi pregunta entonces es si en el marco de los acuerdos regionales de que hay organismos además de un acuerdo de la cuenta del plata hay posibilidades de tener un intercambio y un diálogo que permita en algunos casos revisar o evaluar de manera conjunta y compartir el impacto que algunas represas que están sobre el curso del rilo tienen y políticas más a largo plazo como son las vinculadas al cambio climático que aparece como uno de los factores cruciales que desencadenan esta situación sé que en el caso puntual de la postura presentadoras han presentado un informe manifestando el shock a las diputadas de la actividad y a grito y en algunos aspectos coincidiendo con lo que ellas manifestan proyectos la verdad que sería de nuestro interés el poder contar efectivamente con orientaciones que ayuden a paliar esta situación en una perspectiva de largo plazo muchas gracias diputada tiene la palabra ahora la diputada lucía lechman se escucha si si bueno muy buenas tardes muchas gracias señor canciller agradecemos mucho que pese a esta cuarentena podamos estar realizando esta reunión al menos en forma remota y tener la posibilidad de poder hacerle estas consultas en primer lugar quisiera consultarle si evalúan la suspensión del impuesto país para los argentinos que todavía se encuentran afuera de nuestras fronteras y en el caso de no estar evaluándolo la suspensión que otros tipos de medidas están pensando para esta situación en segundo lugar consultarles cómo están gestionando y resolviendo la cuestión de los insumos y equipamientos en compras internacionales es en coordinación con otros estados si interviene la OMS cuál es el criterio que se adopta para las compras de estos suministros a quién se le compró y cuál es la investigación que se está haciendo para adquirirlos de acá a futuro resaltando lo importante que es tenerlos y reponerlos para las fases 2 y 3 que realmente van a ser graves y críticas en tercer lugar quiero consultarle ya que entendemos y destacamos que la OPS y la OMS según lo que ha trascendido en los medios están trabajando muy bien en la coordinación de acciones y cooperación entre diversos países la pregunta que quisiera hacerle es si ya se ha hecho o si está planificando algún tipo de gestión internacional para realizar tareas coordinadas en acciones preventivas y paliativas producto de la pandemia del COVID-19 en el marco de otros organismos internacionales en este sentido sería muy importante desde mi punto de vista que a través de nuestros cascos blancos teniendo en cuenta sus fluidos contactos con la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastre se conmina a comenzar tareas de coordinación internacionales en este sentido y por último quisiera consultarles sobre el tema del Solidarity Trial convenio internacional del cual Argentina es parte que establece un sistema de colaboración e investigación sobre el COVID-19 la pregunta es ¿cómo se está llevando adelante y qué avances se han logrado? Muchas gracias Muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado por la provincia de Neuquén Darío Martínez Hola buenas tardes a todos cancillera Hola hola Darío no se escucha Yo te escucho bien Ah ahí está ahí está Hola ¿ahí me escuchan? Ahora sí Decía buenas tardes primero canciller a todos los diputados y diputadas poco canciller para para poder analizar por supuesto que las comparaciones son odiosas pero saber en el en el rango del resto de los países la repatriación cómo han dado y cómo colocamos a la Argentina en ese esquema si estamos entre los países que más se ha repatriado o que menos y en el caso de estar en el que menos que más haría falta para poder acelerar ese ese proceso y y una también consulta saber cómo se encontraba en sí la cancillería al momento de iniciar su gestión para también poder analizar qué herramientas tenemos para para llevar adelante la primer consulta tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo hola me escuchan ahí si se escucha muy bien bueno muchas gracias señor presidente muchas gracias a los colegas diputados y diputadas y por supuesto el agradecimiento al canciller que se presta a este intercambio no diría requisitorio sino a este intercambio de palabras ideas e inquietudes que venimos teniendo nos hubiera gustado poder estar en esta primera en esta primera reunión de la comisión de relaciones exteriores pudiendo hablar acerca de las estrategias geopolíticas de la Argentina en este mundo en este mundo de hoy no es cierto en esta cuestión que una vez que superada la crisis vamos a tener que estar discutiendo que tienen que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China la crisis del petróleo en fin el reposicionamiento de la Argentina dentro de todo este escenario internacional bueno lamentablemente todos estos temas importantísimos para el presente y el futuro de la Argentina hoy están subsumidos al problema agudo a la urgencia que tenemos en relación al coronavirus y lo que significa a nivel mundial entonces yendo a eso voy a plantear dos cuestiones muy brevemente la primera nosotros desde el bloque de unidad federal para el desarrollo somos diputados y pertenecemos a provincias la mayoría limítrofe en el caso de Misiones de Mendoza de La Cruz también de por ejemplo en mi caso de la provincia de Río Negro y queríamos ver si podía desarrollar o si ya se tiene planteada alguna cuestión a desarrollar respecto de el intercambio y el tránsito a través de las fronteras terrestres para con los países vecinos a partir de la próxima semana si va a haber cambio o se va a seguir sosteniendo la situación actual y si se tiene previsto reforzar incluso la frontera para poder atender como corresponde a todo aquello que significa parar a quien no deba pasar pero permitir que el transporte de carga que es muy importante y muy esencial a los fines de quienes tenemos economías que están relacionadas con importación y exportación se pueda realizar y la segunda pregunta muy concretísima usted mencionó hace un rato Andorra nosotros tenemos entre 180 y 200 ciudadanos allí que no no estaban por razones turísticas sino razones de trabajo estaban haciendo la temporada ellos hacen la contratemporada nuestra la hacen la temporada allí en Andorra son jóvenes y no tan jóvenes que provienen de Bariloche del Bolsón de San Martín de los Andes de Villa Langostura de Esquel en fin de lugares de la Argentina de nuestra provincia y próximos a nuestra provincia y lamentablemente cuando hubo una posibilidad de volver en su momento con un avión de Air France que inclusive nos informaban que venía con muy poca gente lamentablemente no pudieron hacerlo si por favor reiteramos este pedido porque ellos nosotros no podemos dejar de ser optimistas y pensar que para el invierno puedan trabajar aquí en nuestro país y deben por lo tanto volver lo que nosotros podemos asegurar de la provincia es el transporte por supuesto desde Ezeiza donde lleguen hasta los lugares de destino para que no generen problemas allí en Cava o en la provincia de Buenos Aires y si esto se pudiese hacer a la brevedad teniendo en cuenta la prioridad de tratarse de gente de trabajo sería algo que agradeceríamos muchas gracias muchas gracias diputados tiene la palabra la diputada Soberra en su maria di hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes el Zucaria es mi apellido diputado mucho gusto gracias canciller gracias canciller por este tiempo la verdad que no es fácil para todos nosotros transitar este momento pero mucho más aún para aquellos argentinos que tienen a sus familiares fuera del país bajo la incertidumbre de no poder darles una respuesta fehaciente contundente de cómo sería el proceso para que puedan reingresar a nuestra Argentina en ese sentido vuelvo a manifestarle nuestra preocupación hay cordobeses y hay argentinos en muchos lugares del mundo que no han salido después de declarar la pandemia sino que han salido por trabajo por estudios por enfermedades y hoy necesitan de la ayuda de nuestro estado en muchos sentidos por vencimiento de las visas por sus propios tratamientos médicos porque se les acaban los ahorros con los cuales salieron del país y por ende la pregunta que le quería hacer era usted ya tiene estimado cuál en verdad hay un proceso que se inició de repatriación pero no está claro por lo menos para nosotros esa agenda y cuándo usted calcula que finalizaría el proceso de repatriación y también en ese sentido dos consultas afines y es que además del aeropuerto de Ezeiza como decía Fernando Iglesias y además de los ingresos terrestres hay otros aeropuertos que pueden operar internacionalmente dentro del marco de nuestro federalismo y que creo salvo que usted disponga lo contrario o tenga justificativos suficientes que deberían estar siendo utilizados para tal fin y mientras se procede a la repatriación si hay un presupuesto asignado para estos argentinos que lo requieren porque ya se le están acabando sus ahorros porque no tienen cómo mantenerse y en ese sentido cuál sería el procedimiento porque en muchos casos llegan a la puerta de los consulados y no hay alguna respuesta para que se les pueda dar en segunda medida también preguntarle cuáles son los fondos internacionales que argentina accedió o solicitó para hacer frente a esta pandemia podemos ver por los medios que hemos tramitado frente al Banco Mundial o al FOSEM de Mercosur pero no tenemos en claro si se han recibido y en qué medida y además en la relación puntual con China también si lo que nos China está enviando o no en estos días es en concepto de donación o de adquisición de parte del Estado argentino muchas gracias muchas gracias señora diputada y disculpe Silvina Ginocchio diputada tiene la palabra Buenas tardes muchas gracias señor presidente y la verdad es que valoro mucho este encuentro gracias al señor ministro que se encuentra presente y su predisposición como usted lo manifestó como bien lo dijeron casi todos hicimos referencias a estas especiales circunstancias y como la tecnología nos está permitiendo en este momento poder tener una reunión que es importante para todos nosotros sin duda vivimos extraordinarias circunstancias por la pandemia del COVID-19 y que el Estado está realizando un tremendo esfuerzo para hacer la repatriación de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior y procurando corredores seguros para que lleguen pero seguro que hay dificultades que son principalmente por el cierre de las fronteras porque asistimos a un proceso inverso del que nosotros estamos acostumbrados y hasta hace unos meses atrás estábamos acostumbrados a que esas fronteras no fueran tan grandes de traspasar sino que hoy asistimos a un proceso en el que los Estados están cerrando fronteras y eso hace más dificultoso todo la pregunta concreta con respecto a esto es algo sobre el que hay distintas versiones y que tiene que ver con a cuántos argentinos se está brindando asistencia y cómo se está resolviendo en cuanto a los costos y también a quienes alcanza a todos o si está dándose prioridad a los argentinos que salieron en los últimos meses eso por un lado y por otro también relacionado con otro tema que también se ha manifestado acá que es en torno a este cambio de prioridades a los que asistimos como consecuencia de la pandemia y que sería interesante que el señor canciller nos cuente cuáles serán las líneas de trabajo a corto y mediano plazo pensando en el desarrollo interno desde un escenario global actual con un absolutamente inevitable impacto social y económico muchísimas gracias tiene la palabra la diputada de la unión cívica radical dolores martínez bueno buenas tardes a todos los miembros de la comisión muchas gracias señor canciller le quiero agradecer su asistencia en el marco de esta reunión para nosotros es muy importante porque tiene que ver justamente con la rendición de cuentas por parte del poder ejecutivo hacia el congreso de la nación también aprovechar este momento para agradecer nuevamente a través de la presidencia a todo el esfuerzo que se está haciendo desde las áreas técnicas de la cámara de diputados para poder garantizar el funcionamiento de nuestro cuerpo y permitir que nosotros podamos ejercer dos de nuestras funciones como es controlar y representar y también por supuesto agradecerle al presidente y al vicepresidente de la comisión por la organización de este espacio donde estamos pudiendo hacer preguntas en un marco de pluralidad y de respeto canciller verdaderamente hay varias preocupaciones como han sido también en otras reuniones con otros ministros a mí verdaderamente me gustaría preguntarle respecto a acciones que están relacionadas con el G20 qué conversaciones está llevando adelante la cancillería o con organismos multilaterales e internacionales como la ONU la Organización Mundial de la Salud el Banco Mundial qué tipo de acuerdos comerciales se están llevando adelante a través de su cancillería para el intercambio de insumos críticos de salud pero verdaderamente lo que más nos preocupa y nos tiene atentos día a día es como ya mencionando acá la cuestión de los argentinos que están varados en distintos puntos del país y mis dos preguntas van a estar nuevamente relacionadas con este tema como ya lo han venido marcando otros colegas diputados de nuestro interbloque y también de otros bloques en ese sentido algunas cuestiones si usted pudiese detallarnos con qué criterio específico va asignando la tarea y las prioridades respecto al tema de los repatriados nosotros creemos que entendiendo cuál es el criterio con el que trabaja la cancillería vamos a poder tener una mayor dimensión y también claramente un mejor diagnóstico de cuál es la situación que estamos atravesando con nuestros compatriotas en ese sentido aprovechar ya que seguramente hay muchos argentinos varados que están mirando esta reunión que usted pueda quizás brindar información que por ahí puede ser muy informal y muy sencilla pero que a nosotros nos ha llegado como una gran preocupación como pueden ser cuestiones de canales de comunicación contestar un mail un número de teléfono los horarios de apertura de la cancillería son cuestiones que quizás son muy básicas pero se las pregunto canciller porque realmente hasta esas cuestiones básicas son las que nos llegan con mucha preocupación también preguntarle si en este contexto ha ha sido un problema quizás la falta de oficialización de varios embajadores por cuestiones presupuestarias entre ellos por ejemplo se encuentran países considerados de alto riesgo si esto ha sido un escollo también para la cancillería luego también me gustaría hacer hincapié en una cuestión que tiene que ver con la coordinación interministerial el decreto en realidad establece que se crea una unidad de ministros donde el jefe de gabinete junto con el ministerio de salud es quien tiene a cargo la coordinación de toda la lucha contra la pandemia que está llevando adelante Argentina si usted podría especificarnos si efectivamente usted trabaja articuladamente con esta unidad de coordinación o si lo hace a pedido de distintos ministerios o gobernadores etcétera también por último simplemente ayer el ministro de defensa Agustín Rossi mencionó que en su ministerio acaba de crear una unidad de transparencia para poder ir publicando no solamente las compras y contrataciones que lleva adelante su ministerio sino también toda la información que vaya produciendo el ministerio en relación a la pandemia en ese sentido me gustaría preguntarle canciller si usted también tiene pensado crear algún tipo de unidad para poder cumplimentar con el derecho de acceso a la información pública muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado por la provincia de buenos aires nicolás rodríguez buenas tardes presidente eduardo valdés quería agradecerle su compromiso personal en llevar adelante esta reunión de comisión un juez santo también transmitirle mi agradecimiento al canciller felipe solá que un día no laboral está en su oficina de trabajo en los edificios del ministerio de relaciones exteriores presente esto es una muestra cabal que el congreso está funcionando que estamos activos los diputados que podemos trabajar los distintos arcos políticos en pos de una pandemia que nos afecta a todos a nivel global como ex trabajador de la cancillería quería destacar a los trabajadores justamente del ministerio quienes están llevando a cabo un montón de acciones para ayudar a contener a los argentinos en el exterior entre ellos los adcriptos en el servicio exterior que están en los consulados que a veces son menospreciados al lado de las embajadas a través de la conducción de usted de canciller están haciendo un trabajo enorme yo creo que a cada uno de nosotros diputados y diputadas nos han llegado casos de argentinos que están varados en el exterior en ese sentido yo estoy agradecido y orgulloso del cuerpo de trabajadores de la cancillería argentina que no nos olvidemos que han tenido un caso de coronavirus en el edificio y el canciller con la CECIN como bien dijo usted que es el corazón del ministerio junto a la delegación de UPCN han fumigado y han hecho que la cancillería vuelva a trabajar en ese sentido quiero agradecer y repetir que estoy orgulloso de tener un canciller un estado presente el mismo presidente Alberto Fernández se ha comunicado personalmente en algunos casos con argentinos que están varados nos transmite mucho orgullo mucha tranquilidad la política pública que se está llevando adelante en ese sentido yo también quería preguntarle usted canciller después del post coronavirus cómo cree que va a ser las relaciones con el exterior el nivel de apertura que va a tener la Argentina al mundo si las relaciones bilaterales van a seguir fomentándose o se busca un mercado más multilateral y en ese sentido agradecerle porque usted puso un call center con todos los empleados del ministerio que funcionó perfecto para ayudar a los argentinos que se encontraron varados apenas comenzó el aislamiento y la cuarentena en la Argentina ya sabían que había una pandemia muchos argentinos que han decidido viajar igual a pesar de la organización mundial de la salud y destacar que en ese palacio San Martín donde alguna vez la gestión anterior lo alquiló para fiestas a una módica suma usted puso un call center para atender a todos los argentinos también destacar el trabajo de usted de canciller y del presidente de la comisión Eduardo Valdés mi pregunta más que todo era el mapa geopolítico después de este coronavirus si usted entiende que los países o sobre todo nuestro país que es el que nos importa va a tender a abrirse o a cerrarse muchas gracias presidente muchas gracias diputado tiene usted la palabra señor canciller gracias bueno si me escuchan he escuchado con mucha atención a todos le he pedido para no no estar anotando sino que estar mirando escuchando digamos en forma directa le he pedido que me hagan una serie de títulos de preguntas en mi respuesta voy a intentar a los defectos de no cansarlos darle la mayor cantidad de información y la menor cantidad de opinión igual algunas cosas rependen requieren mi opinión pero muchas requieren de información después le doy espacio señor presidente mejor dicho yo no le doy nada porque usted manda pero digo si usted quiere y ve que algunos diputados creen que algunas preguntas no están contestadas me las vuelven a hacer yo no tengo ningún problema porque fueron muchas la diputada Bertone preguntó ¿cuántos argentinos están varados? nuestro cálculo es alrededor de 10.000 como lo dije antes ¿por qué es alrededor de 10.000? porque han vuelto enorme cantidad de argentinos y porque al mismo tiempo esas listas se siguen ampliando por otro lado porque aparece yo hoy hablé del welcome travel de los jóvenes que se quedan sin trabajo en lugares turísticos en Sudamérica en Centroamérica en menor medida en Estados Unidos y en algunos centros de esquí de nieve como Andorra o Colorado pero también hay algunos en Inglaterra y en España pero la verdad es que aparece una una tercera capa de gente que quiere volver que son gente que se quedó sin trabajo de varios trabajos antiguos no trabajos estacionales ocasionales para jóvenes que pasan de alguna manera sus vacaciones allí sino también trabajos estables que se terminaron esa gente piensa si lo es ocupado acá y en muchos casos en Europa y Estados Unidos donde el grado de la tasa de contacto es superior a la Argentina claramente y tienen miedo piensan en escriben priori en las listas para intentar volver y adicionalmente hemos visto algunos países donde gente que tiene cuatro o cinco años de residencia Ecuador es un caso es decir que tenían una vida decidida en un país deciden cortar esa situación por la situación del país la situación del país donde están y pensar en la mala prefiero estar en la Argentina entonces esos ya no son ni ocasionales ni turistas ni work and travel esos son argentinos que quieren volver definitivamente porque prevén que van a empeorar las cosas en el lugar donde se habían decidido seguir su vida sin embargo no creo que por ahora los que realmente estén dispuestos a viajar superen esas 7 a 10 mil hay hay un dato que quiero darles que me parece importante que es ¿cuántos argentinos han venido? desde el 16 de marzo que es la última fecha de vuelos regulares ¿cuántos vuelos regulares hay por día en Ezeiza? 70 70 80 o más bueno desde ese día que empieza a haber a las 0 horas del 17 vuelos a pedido llamados humanitarios no siempre fueron humanitarios hemos tenido nosotros una enorme cantidad de arribos de nacionalidad argentina ¿cuántos? se van a sorprender hasta el 31 de marzo incluyendo los ingresos terrestres todos los ingresos a la Argentina 154 mil argentinos volvieron desde el 16 de marzo a el 31 de marzo es decir sin estos 8 días transcurridos de abril donde la cosa es mucho más reducida ¿cuántos pueden entrar hoy por las fronteras terrestres? hasta 500 por día por lo tanto pensemos que los 200 que están en Paraguay podrían tomarse una serie de micros y entrar lo tendrían que informar antes pero pueden entrar por ejemplo lo mismo pasaría con Uruguay o con Brasil por supuesto no pueden entrar todos al mismo día pero se pueden coordinar con nosotros para ello o tomando primero vuelo de cabotaje en Brasil y después entrando por las fronteras por supuesto no es sencillo a lo mejor para muchos más sencillos de Paraguay que de Brasil pero quiero decir que de Brasil desde el 16 de marzo hasta hoy entraron 75.667 argentinos de vuelta regresaron entonces la cifra que daban algunos diputados creo que era el diputado de Iglesia de 200 y pico que están en San Pablo es ínfima respecto a todos los que hemos traído todos los que han vuelto ¿qué quiere decir hemos traído y han vuelto? hay una diferencia la diferencia es esta y es muy importante que para porque contesta parte de muchas preguntas que se me han hecho ¿cómo vuelven los argentinos al país? vuelven por tres vías primero porque Aerolíneas Argentinas reconoce que tiene pasajes sacados vendidos en un destino y va a buscar a esos eso ocurre en las rutas comerciales clásicas de Aerolíneas Argentinas ¿cuáles son esas rutas? bueno Cancún Punta Cana Bogotá Santiago y casi todos los lugares turísticos de la costa brasileña sin duda alguna y me quedo corto puede haber otro ¿cuál es la segunda vía? la segunda vía es que líneas internacionales que no han cumplido con los pasajes vendidos en muchos lugares de Europa y en muchos lugares sobre todo de América Latina y en Miami por ejemplo o en New York deciden hacer un vuelo pero en ese vuelo esa línea lo que suelen hacer es decirnos los que tienen pasaje de esa propia línea suben y si el avión no está lleno con esos y que los argentinos los consules argentinos quieren subirle su lista a la lista de la que he hablado hoy a otros argentinos entonces nosotros como cancillería pagamos esos otros argentinos que no tienen boleto de esa línea ¿está claro? es decir es como si dijéramos un charter parcial ¿no es cierto? un charteo parcial hay otra vía que es un charteo total que lo hemos usado poco pero lo hemos usado lo hemos usado con Cuba ya llevamos tres charters creo que vamos a recibir el cuarto ¿no es cierto? el que viene es el tercero de Cubana los tres por charter acá tengo la lista sin cansarlos en el DF donde hay mucha gente en el DF hay mucha gente porque en el DF de México está la gente que estaba de antes que fue saliendo de a poco con pasajes de la TAM etc muchos fueron clavados a Aeroméxico por ejemplo prácticamente quebró y no trajo a nadie no se movió tuvimos que arreglar con México un charteo en el DF de un 737 del Estado mexicano que trajo argentinos del DF y se llevó mexicanos pagamos mitad y mitad ¿qué pagamos? los gastos de comida y la gasolina ¿y eso cuánto cuesta? bueno costó 75 mil dólares para la Argentina traer a 170 180 personas ahora pasajeros perdón 150 y otro hizo lo mismo de Cancún ¿para qué? para reforzar Cancún porque en Cancún hay muchísimos trabajadores argentinos muchos de ellos jóvenes y otros no tanto que se quedaron sin trabajo y que están adicionales a los turistas entonces Aerolíneas va y viene creo que fue el lunes pasado y el miércoles que viene va de nuevo y va a seguir yendo un vuelo por semana por lo menos Aerolíneas va a tener a Cancún ¿cuál es otra forma de llegar? bueno el charter como dije con Cubana el charter lo hemos usado también hemos pagado un charter de la TAM que no cumplía con su gente no quería cumplir con su gente en el Cusco al Cusco no pueden entrar los aviones aerolíneas por la altura tendrían que hacer los aviones aerolíneas ya se acostumbraron a no entrar arriba de los 2.700 2.800 metros y Cusco 3.400 en Cusco no pueden entrar los aviones de la Fuerza Aérea Argentina que son Hércules o Fokker por lo tanto en Cusco dependíamos de aviones charter hemos sacado charters hacia Arequipa hemos pagado ya dos charters tres charters hacia Arequipa para llevar y que en Arequipa los esperaran Hércules que están de a dos se han hecho tres viajes seis Hércules han ido a Arequipa a buscar gente del Cusco y del Cusco salieron en charter que nos costaron 25.000 dólares cada uno pagados más o menos pagados a una línea peruana las líneas le dicen a la gente que le venden boletos y que después van a venir y muchas veces le dicen no, no puedo hacer el vuelo porque no me dan no me dan entrada eso es mentira ¿por qué es mentira? porque es una estafa que he denunciado unas veces y me han contestado casi como burlándose diciendo que está cerrado Argentina no, Argentina se puede pedir sobre todo se podía pedir antes que entraran 300 pero las líneas venden pasajes armar un vuelo y antes de saber si el vuelo está llenado o no dicen no se puede viajar pero no devuelven los pasajes porque saben que el vuelo se apérdida porque vuelven vacíos en muchísimos casos no tienen que entrar acá en todos los casos en algunos casos y en otros no después han venido aviones de Europa sobre todo ferry y algunos de Estados Unidos ferry quiere decir que vienen vacíos ¿por qué venían vacíos? porque su llegada podía ser admitida por las autoridades sanitarias y el comité de trabajo que yo mencioné en la introducción pero superaba totalmente y venían llenos superaba totalmente el ingreso diario posible y ellos decidían la fecha no la pudimos cambiar por lo tanto tuvimos que admitir que venían vacíos si se llevaban americanos en el caso de Estados Unidos o si se llevaban franceses en el caso de algunos buenos clubes de France si vinieron si vinieron y pagamos parcialmente vuelos de Alemania por ejemplo de Lufthansa hemos pagado dos o tres no me acuerdo dos un vuelo de Edelbach que trajo médicos argentinos además de una gran cantidad porque los médicos eran 120 pero el vuelo trajo como 300 personas argentinos desde Zürich y bueno nosotros promovimos unos 25 vuelos hasta ahora desde Cancillería estoy apagando una parte por intermedio de la ayuda del Ministerio de Defensa a través de la Fuerza de Argentina con los Cércules dos Cércules fueron a Lima seis Cércules fueron es decir dos y dos porque tenemos dos nada más fueron Arequipa y tenemos distintos tipos de personas los que están dispersos en la montaña y en los pueblitos de costa de Ecuador del norte peruano o en la montaña en Iquitos un grupo que se hizo ver porque fue a filmar allá entonces se filmaron ellos también o en Cusco ¿no es cierto? bueno esa gente solo podía ser sacada como dije yo en el caso de Iquitos nos ayudó la Fuerza Aérea Peruana después de peleas directamente entre cancilleres al final porque yo veía la dureza de Perú Perú tuvo un efecto amable con nosotros y nos permitió sacar a la gente de Iquitos y así vamos trabajando ¿cuál es el otro fenómeno que quiero mencionarles a todos? que la gente los argentinos que nunca 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 fueron tontos estando en Tailandia estando en Australia estando en Nueva Zelanda estando en la India estando en Indonesia ¿no es cierto? estando en lugares algunos en Arabia muy pocos en África lo que hicieron cuando supieron que Seiza estaba cerrada entre comillas ¿por qué? que tenían más información de las aerolíneas que le decían no podemos volar que la verdadera información que era no, las aerolíneas nos piden no están pidiendo volver que era la verdad porque de esas lo seguimos día a día y hora a hora esa gente lo que hizo fue volar hasta cerca de Argentina o sea como la gente en Panamá lo trajimos con tres vuelos de copa hubo un momento de mucha tensión con Panamá porque muchos argentinos se juntaron en el propio aeropuerto y quedaron en una zona limbo entre no podían volver a Panamá y no podían salir hasta que no los habilitaron no los habilitamos se acumuló gente en Miami hay mucha gente en Miami que ha venido de New York y de otros lugares de Estados Unidos incluso del oeste de California ¿por qué? porque Miami es la puerta de salida ¿qué tenemos con Miami? tenemos solamente aerolíneas ha venido un avión de Eastern ha venido un avión de American pero la verdad es que no hay mucho movimiento no hay mucha oferta de aviones que quieran venir de Miami se acumuló gente en el DF ¿de dónde vienen? al DF del sudeste asiático el sudeste asiático desembocan a México y en México pueden hablar español pueden desenvolverse mejor y por eso tuvimos que poner un avión y tendríamos que poner otro ahora va a venir otro el sábado pero que sale de Cancún no, no sale no, sale el DF también pero sale con argentinos uruguayos y chilenos y nosotros pagamos la parte de Argentina ¿por qué? porque el DF nos resulta un problema la aerolínea no puede volar no tiene base y si no tienen base ellos no vuelan a ese lugar por lo tanto la idea de repatriar y para no ser tan largo es una idea relativa es decir repatriar, repatriar es lo que hace un cércule por ejemplo eso es clavado repatriar es cuando la ingeniería decide pagar un charter porque no veo otra salida posible o sea parciar el charter o sea total lo demás no es repatriar lo demás es gestionar vuelos gestionar y quejarse es quejarse con cancilleres y quejarse con líneas aéreas es la pelea constante pelea que es absolutamente legítima y válida ¿por qué? porque los países tienden a cerrarse y hay algunas aerolíneas como la TAM en Chile o como COPPA en Panamá que son parte del activo del Estado pero no del activo físico del activo simbólico del Estado son mixtas ¿no es cierto? entonces el Estado interviene yo llegué a negociar con un canciller un precio que finalmente no cerré porque era absurdo para una de esas aerolíneas y estaba negociando de golpe me di cuenta que no estaba negociando con un presidente de Pesas sino con un canciller de un país entonces tengamos en cuenta que el interés comercial de las aerolíneas ha estado muy presente y que la presión política cuando se difunde y se difunde el debate sobre que una aerolínea ha dejado clavado una cantidad de gente en un lugar tiene algún resultado no tiene un gran resultado pero tiene algún resultado yo conseguí un vuelo de Iberia Grande poniendo un Twitter contra Iberia por la cantidad de gente que había dejado clavado hay en este momento entonces la problemática de la gente que podríamos llamar en alguna medida mochileros pero también hay otros siempre con los vulnerables adelante estamos volando a Guayaquil con dos Hércules porque Ecuador está en una situación muy complicada y Guayaquil especial con dos Hércules y va a ir personal de casco blanco porque me preguntó alguno de los diputados va a ir casco blanco a instalarse en Guayaquil médicos y expertos con el primer vuelo ¿para qué? para ayudar a la consul en Guayaquil a juntar de diversos lugares argentinos para que el puente aéreo con los Hércules funcione adecuadamente y volverán en el último Hércules que vuelva a Guayaquil vamos a tener que sacar lo que quedan del Cusco en el Cusco quedan 150 los cuales muchos pensaban volverse en micro jóvenes que van como Chile aventureros van a la aventura como muchos diputados lo habrán hecho cuando eran jóvenes no pueden transitar por Bolivia no pueden transitar por Perú no es fácil nos han fallado miles de operativos de micros de llevarlos a Lima o de llevarlos a a a equipa los vamos a sacar por Charter no tenemos otra salida y están quejándose mucho porque yo saqué 400 de su Cusco y quedan 100 y pico bueno tengo que atender Ecuador que está lleno de gente que tiene circunstancias peores que el Cusco en términos de pandemia y el norte de Perú tendré que ir a Piura que es un aeropuerto más cercano a un balneario ¿cómo se llama el balneario? Bancora 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 que es donde hemos tenido muchos reclamos también porque hay muchas argentinas en esa playa del norte de Perú Madrid es un problema serio ¿por qué? porque la palabra Madrid digámoslo claramente asusta al Ministerio de Salud asusta al Ministerio de Salud de lo la gente que los aviones que vienen vienen con gente que o no tiene síntomas o no tiene síntomas ni temperatura ¿no es cierto? pero muchos manifiestan síntomas al estar en el avión no muchos algunos y el drama es que esos que manifiestan síntomas arriba del avión están dentro de un avión respirando el mismo aire en un ambiente de contagio muy importante es decir todo avión que viene es un riesgo todo avión es un riesgo ¿qué hemos hecho? hemos hecho un protocolo con salud con transporte con los ministerios que yo mencioné pero donde salud fue el centro de la cuestión el protocolo fue pasó por todas las manos todos vimos qué probabilidades reales de ser cumplido tenía y ya está listo escrito y se está cumpliendo lo manejan los cónsules se lo mandan a todo aquel argentino que quiera volver no importa si va a volver dentro de 10 días dentro de una semana o dentro de 20 días o dentro de un mes igual el argentino dice cuándo llegó dónde está con quién llegó con quién ha vivido una cantidad de datos dónde está dispuesto a pasar su 40 en la Argentina en qué domicilio no importa si es su domicilio u otro pero tenemos que saberlo y tiene carácter de declaración jurada y también dice si ha tenido síntomas qué temperatura tiene en fin todo eso es una información previa para cualquier viaje y no es con compromiso de viaje el argentino lo llena esté donde esté el cónsul se lo acerca de la manera que sea sobre todo a través de computadora desde mails lo llena se lo manda al cónsul el cónsul se lo manda a las autoridades de salud y a nosotros copia acá y es un antecedente ¿por qué? porque se ha tornado importante intervenir las listas desde el punto de vista de la peligrosidad de contagio que trae cada uno ¿se entiende? eso cambia un poco el criterio ¿cuál era nuestro criterio? fecha de regreso y vulnerabilidad y vulnerabilidad de la persona ¿cuál es el criterio de salud? se mezcla con el nuestro cruza tenemos que aceptar los dos el criterio de salud es quién es más peligroso quién es más sospechoso que otro aunque no sea culpable para nada de decirse la palabra sospechoso ¿quién presenta más riesgos? ¿no es cierto? ahora la cifra de ingresos de argentinos es enorme quiero darles otra cifra que es gastos gastos ¿cuánto pagamos de aviones? ¿qué aviones pagamos? un millón ciento un millón ciento un millón ciento setenta mil dólares hasta hoy ¿en cuántos aviones? bueno en unos quince aviones no quiero ¿doce aviones? doce aviones algunos son charters totales otros charters de corto plazo y otros son semi charters como dije ¿cuánto pagamos de ayuda a los vulnerables? y acá me han preguntado ¿cómo se determina que alguien es vulnerable? te lo voy a decir directamente puede ser vulnerable porque está pobre porque necesita alimento porque tiene problemas de alojamiento porque le cierran un hotel o porque no tiene más plata porque necesita medicamentos y hay que comprárselos y ojalá se encuentren esos medicamentos que en la mayor parte de los casos se han encontrado en el lugar los tiene que comprar el consulado o porque está vulnerable porque es muy viejito o digamos que corre más riesgo hemos gastado hasta ahora 342 mil dólares en vulnerables ¿qué hacen los consules? los consules tienen discrecionalidad otorgada por este canciller para decidir con su veteranía con su profesión y lo que sea quién es vulnerable y quién no lo que puede generar esta actitud puede generar algunas injusticias es posible que sí pero pónganse en el caso de alguien que desde acá desde un escritorio yo tengo que decirle quién es vulnerable o no a un consul que está en Bombay no no puedo decírselo no puedo hacer un excel con la vulnerabilidad voy a cortar acá porque hay una pregunta más que sí recuerdo qué opino yo de cómo van a seguir las relaciones pero antes le voy a hacer una aclaración muy importante a varios de los que me han preguntado es absolutamente objetivo no es sacarle el cuerpo a nada las finanzas internacionales los organismos financieros internacionales la ayuda financiera los organismos dependen del secretario estratégico de la presidencia que es Gustavo Vélez no tienen nada que ver con Cancillería Cancillería no tiene las relaciones con el Banco Mundial o con el el BID ¿no es cierto? o las relaciones con el fondo que son del Ministerio de Economía las relaciones con la cooperación a veces son nuestras y a veces son de ellos depende del origen si es privado o si es multilateral de la misma manera que las relaciones con la Organización Mundial de la Salud o con la Organización Panamericana de la Salud son totalmente del Ministerio de Salud cuando uno necesita por algún enganche con diplomacia con algún enganche con agregado de negocio con algún enganche con embajador lo que fuera intervenimos de la misma manera que en las compras en las compras de remedios que hace las compras de insumos para la pandemia que hace el Ministerio de Salud intervenimos solamente a pedido de ellos cuando se trata de hacer un contacto de politizar un contacto en el mejor sentido de la palabra para que se dé o se destrabe algo somos muy destrabadores de situaciones también ha habido una pregunta sobre ¿qué hacemos en relación al comercio? no lo quiero cansar acá te los puedo mandar acá hay 30 medidas que hemos ido tomando durante estos 4 meses mejor dicho durante el último mes relacionadas con la pandemia que tienen que ver con el comercio exterior donde hay relevamiento de medidas de comercio exterior que aplicadas por nuestro país y que nos van a perjudicar que proveedores y transqueros de insumos y equipamiento hay para que todos lo sepan y que todos los ministerios estén informados nosotros vamos relevando uno por uno el FOSEM del Mercosur que la plata no ha llegado todavía aceleración de trámites de exportaciones vegetales a través de certificados digitales participación en reuniones virtuales del G20 y ahora llega el momento en que yo le diga a los diputados que hablaron del G20 que el día el día 7 creo se dirigieron varios líderes mundiales como mencionaron se dirigieron al G20 y le pidieron que se formaran que se formaran fondos con respecto al G20 quiero decir primero que el 27 de marzo una conferencia la primera conferencia tuvo una conferencia de presidentes y allí el presidente Alberto Fernández le puede decir decirles que hay que actuar con valentía no paralizarse no temer no resignarse dar respuesta creativa no caer en el falso dilema de economía o salud no hacer demagogia ser duro si había que hacerlo usar la mejor evidencia científica disponible aceptar que el mundo va a cambiar y ha cambiado posiblemente para siempre el falso así para bien Alberto Fernández llamó a suscribir un gran pacto de solidaridad global el 27 de marzo en su intervención que fue la primera me acuerdo por la creo que fue la primera en el G20 y yo lo acompañaba ese día tenemos que actuar juntos dijo y propuso crear un fondo mundial de emergencia humanitaria que sirva para enfrentar mejor equipado de insumos en el contexto que vivimos esto es como una enseñanza del mes de pandemia hemos aprendido todos mucho en el mes de pandemia incluso hemos aprendido a no pelearnos algo que fuera este estudio internecesario pero a pelearnos lo menos posible al interior nuestro los hermanos sean unidos pero así como los científicos dicen que nunca nunca avanzaron tan rápido en aprender cosas de una enfermedad que lo están diciendo en el mundo también eso vale para todos los que tenemos actividad pública ustedes nosotros y supongo que también para los dirigentes privados la gente también está aprendiendo lo que se hace en su casa y conocer más de su familia y soportar en función de un bien común Alberto Fernández dijo entonces que ese fondo de emergencia humanitaria tiene que priorizar la investigación el conocimiento científico y médico sobre el COVID-19 que debe ser un bien público global y que las decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado ni preservadas a la riqueza de individuos o de naciones es hora de aprovechar este momento último para crear soluciones celebró que el Fondo Monetario y el Banco Mundial advirtieran el ocaso que implica el presente y que reconocieran lo insostenible de las deudas que estamos soportando en los países más postergados por ejemplo la terrible deuda externa argentina tanto con el fondo como la deuda soberana de bonos emitidos por Argentina la verdad es que esto debe terminar con el daño causado por los paraísos fiscales con el deudamiento voraz con la concentración de riqueza y con la financiarización no va a terminar pero al menos que sirva para que tengan que retroceder un poco sigo a disposición de las señoras y las señoras compañeras y colegas y compañeros diputados por si necesitan más respuestas por supuesto muchas gracias canciller orgullo del servicio exterior argentino quisiera pedirle querría saludarlo el presidente del interbloque cambiemos el diputado de Córdoba Mario Negri querría saludar en esta sesión diputado muchas gracias dos minutos nada más porque los diputados de nuestro interbloque han sido muy muy precisos en las preguntas formuladas del canciller y por supuesto agradecerle hoy más que nunca la política exterior se va a poner por encima de todo partiendo de la base que a una crisis global no se puede dejar de responderle globalmente y por supuesto decirle al canciller que tenemos que coincidir que en esta crisis no hay compuertas todo tiene que ver con todos en lo regional como lo global y que por supuesto estamos dispuestos más allá de las diferencias a ir pensando lo impensable porque es obvio que vamos a un mundo distinto con velocidades distintas nosotros nos adelantamos en la Argentina en aislarnos en otros países de la región despreciaron el daño del coronavirus o algunos los caracterizaban ideológicamente la verdad que en eso fue oportuna la decisión que tomamos que tomamos digo porque la tomamos todo acompañando el gobierno y la oposición acompañando a quienes tienen la responsabilidad de gobernar no es una pregunta pero seguramente lo debe tener pensado la cancillería porque esto va para largo si si tenemos un sistema además de lo público donde juntemos la información o datos sobre la pandemia en el cono sur y en los países limítrofe atento que comienza a grabarse ojalá no sea tan así en algunos estados del vecino país de brasil que está junto a nosotros también que estamos dispuestos a acompañar a diseñar una diplomacia en el mercosur como lo señaló el diputado iglesias no por la emergencia independientemente de la política exterior de la simpatía que tengamos o no pero inevitablemente estamos unidos y pegando y pegados y también creo que debemos ir pensando en una diplomacia alimentaria del cono sur a nivel global porque a nosotros nos toma con situaciones distintas económicamente en situaciones más vulnerables a muchos países del cono sur vamos a tener por delante un duro desafío si después de la crisis del petróleo que ha caído a menos de 20 dólares prácticamente y si Estados Unidos deja de subsidiar el etanol que no se les ocurre invadir de maíz el mundo porque ahí vamos a tener dificultades en el comercio exterior no sé que van a comer los cerdos en algún país tan grande del mundo al que nosotros le proveemos cosas por eso hay que ir pensando lo impensable seguramente se pudo resolver el tema de los médicos no conozco no estoy formulando una pregunta al principio había mucha demanda los habían agarrados en muchos congresos a lo mejor se alivió eso creo que es una prioridad porque lo necesitamos acá había muchos médicos en el exterior tampoco sé si hubo fallecidos que traer de afuera o no ojalá que no sea así y si no se le ocurrió en alguna zona a lo mejor armar un avión lechero como se dice en el interior ¿no? en una de esas que recoja un charter lechero de la fuerza aérea en Centroamérica si es que ha quedado gente o en alguno de los países vecinos del Mercosur estoy hablando esencialmente los países más cercanos agradecerle al canciller tuve oportunidad de hablar por teléfono un día con él con las mismas preocupaciones ha dado datos significativos 60 70 mil obviamente que todavía quedan muchos interrogantes y seguramente tendré muchos problemas por delante más teniendo en cuenta la necesidad y que nosotros hemos acompañado de mantener la cuarentena los términos casi cerrados como lo ha dispuesto el gobierno nacional que supera los días que todos preveíamos así que como miembro de la comisión y presidente del interbloque cada uno sacaremos las conclusiones le agradecemos toda la información que dio y espero que que haya aportado ¿no? obviamente a la claridad pero sepa canciller que va a estar en la cresta del viento porque no es un problema de fronteras adentro es un problema global y la política exterior va a tener mucho que decir así que le agradezco mucho muchas gracias diputado negra y le quiero decir que usted se porta mejor cuando está en su casa que cuando habla canciller muchas gracias alma zapag debemos una respuesta que yo me propongo personalmente tramitarla que usted había escrito así que la estoy mirando y le prometo que voy a trabajar con la con el canciller que para responderle su pregunta muchas gracias muchas gracias a todos yo lo quisiera si me permite me permite saludarlo el canciller presidente si como no muchas gracias presidente y gracias por la respuesta muchas gracias muchas gracias Eduardo no no saludar para mí un amigo de más de 40 años Felipe un compañero de muchísimos años agradecerle muchísimo todo lo que han hecho por la gente que está en el exterior yo no he recibido más que soluciones tanto para las personas con posibilidades económicas como para las personas en estado de vulnerabilidad así que me atrevo canciller a decirte Felipe gracias y a todo tu equipo y muchísimas gracias por estar en esta comisión con la grandeza y con la dignidad que te caracteriza gracias presidente no gracias a ustedes gracias a todos canciller si usted quiere decir unas últimas palabras a disposición en primer lugar agradecerle mucho a los elogios no sé cómo tomarlos siempre me han dado vergüenza me encanta elogiar pero no no me gusta mucho cuando me elogian no es que no me guste es que me da vergüenza pero la verdad es que gustar le gusta a todo el mundo hubo algunas preguntas claves que yo no he contestado pero que son importantes y les quiero aclarar esta cancillería está abierta para que individualmente cada una de las señoras diputadas o diputados que quieran nos llamen así como muchos nos han llamado por parientes amigos por presión de otros sobre ellos por varados etcétera para que tengan todas las cifras que quieran yo dije que se habían gastado 342 mil dólares ahora en ayuda a los vulnerables bueno ¿cuántos vulnerables? 3.597 es decir un 35% de lo que pensamos en un momento que eran de mil en realidad son menos eso es el 20% más o menos móvil de la gente que está afuera del país los cónsulos dicen son vulnerables ¿qué va a pasar cuando son vulnerables? van a aumentar ¿por qué? porque van a quedarse sin plata si no vuelven rápido porque van a tener más problemas porque bueno en fin en el paso del tiempo corren contra y sobre todo corren contra también de su estado de ánimo ¿no? cuando una pregunta fundamental ¿cuándo sabremos un cronograma de vuelo? que fue hecho bueno nosotros no estamos en condiciones por una única razón que pertenece a las líneas internacionales que le deben pasar que a los argentinos no estamos en condiciones de dar un cronograma de vuelo que vaya más allá de una semana a diez días ¿por qué? porque sabemos cuándo voy a bajar a líneas sabemos que va a venir de Lima quien viene de Lima viene la tarde un vuelo de JetSmart un vuelo de JetSmart de Perú que es bienvenido porque no habíamos sacado de Lima más gente después de la fuerza aérea sabemos que aerolíneas fue a Bogotá que estuvieron en Punta Cana que vuelven a Punta Cana vuelven a Cancún viene México Platán va a Costa Rica a través de los que están en Costa Rica ahora ¿por qué no puede el canciller dar un cronograma de vuelo? tiene dos limitaciones una son las 300 personas por día en el 6 hay 500 personas por día en puestos de frontera por ejemplo con Chile hay un solo puesto de frontera que es el puerto ¿y cuál era? esa es una limitación relativamente nueva comparen con las personas que entraron desde el 18 del 17 del 16 de marzo hasta fin de marzo hasta el 31 ahora la limitación es mucho mayor hemos logrado que sean 400 es un gol de hace unos minutos gracias a la presión de los señores diputados 400 por día las tallas son 300 lo que digo es que no podemos dar un cronograma porque no manejamos los aviones solo y parcialmente los de Arolinas de Argentina que tienen su ruta el más grave problema que queda pendiente a resolver y lo vamos a resolver pero no sabemos cuánto tiempo va a durar es Europa y en segundo lugar Miami o sea Estados Unidos son los dos problemas que tenemos los demás van a ir fluyendo naturalmente de Sudamérica inclusive de aquellos que van a San Pablo viniendo de algunos de Europa otros viniendo de otros lugares de de Arabia etcétera que desembocan en San Pablo van a construir a Argentina o los iremos a buscar como hemos ido a buscar con dos aerolíneas la semana pasada a San Pablo el problema central lo tenemos en Madrid y en Lima perdón y en Miami y obviamente que yo tengo que dar respuestas pero no estoy en condiciones de dar respuestas todavía a esos dos lugares de aglomeración de gente mucho más Miami que Madrid en Madrid las cosas están un poco mejor han caído muchos infectados de coronavirus embajadores cónsules tenemos cerrado el consulado en Madrid porque están en cuarentena porque cayeron dos en este momento tenemos dos embajadores el agregado de negocios en Venezuela que es el embajador de carrera casi las veces el embajador con coronavirus y el embajador actual en París y bueno es un riesgo que hay quiero decirles también que es muy loable lo que hace Defensa Defensa viaja con un médico en los Hércules Defensa tiene solo cuatro tripulaciones de Hércules tripulaciones completas supongamos que sean siete por Hércules o sea tiene 28 personas capacitadas para volar el Hércules en distintas funciones dentro del avión imagínense que yendo a Guayaquil por ejemplo se nos caiga una tripulación caiga uno con coronavirus Dios no lo permita y tenemos una merma de los diez vuelos o doce vuelos que nosotros creemos que necesitamos para desagotar esa zona del oeste de Sudamérica es decir acá hay un esfuerzo muy grande de mucha gente que tiene vocación para eso la tienen lo de la fuerza aérea la tienen los médicos la tienen casco blanco la tiene mucha gente que en las malas demuestra lo que vale muchísimos consules han demostrado una capacidad de trabajo y una templanza muy grande y algunos otros que me lo guardo en los bolsillos pero también son parte de la experiencia de la pandemia no han estado tanto a la altura de lo que esperaba pero eso también hay que agradecer a la experiencia a las malas las malas también producen el problema en líneas generales todos contestan no soy exigente pero bueno una respuesta para la diputada Osuna porque habló de la bajante preocupante de Paraná hay que ver las cataratas como están poquísimo caudal allí tenemos dos temas el Iguazú y el Paraná y el Paraná y el Taipú este fin de semana en contacto permanente con Brasil y con Paraguay que también Paraguay está afectado por la bajante en base al tratado tripartito que es el tratado del año 79 entre Argentina Brasil y Paraguay por el Taipú se va a reunir este fin de semana una comisión de técnicos para tratar el tema de qué pasa con el Taipú y qué relación tiene con la bajante del Paraná pero al mismo tiempo debo decirles que la bajante del Iguazú ustedes saben que se une ahí al Paraná es también considerable o sea que hay un problema de lluvias en origen en el estado de Paraná posiblemente y en algunos otros lugares no obstante yo espero darle a esa diputada y a otras personas que así lo requieren por esto creo que me llamó también el diputado Casareto una respuesta sobre qué dice Brasil a todo esto merecen esa respuesta ellos y el pueblo argentino había subrayado no se pueden usar los aeropuertos el dispositivo de salud y de el dispositivo es un dispositivo muy grande imagínense que una persona llega a Ezeiza y dice yo vivo los corredores sanitarios como se llaman que es llevar a una persona hasta donde dice que vive cuando llega a Ezeiza no se puede hacer de Córdoba no se puede hacer de Rosario ¿por qué? porque no no sobra la gente para hacerlo y porque además hay un expertiz que se va adquiriendo con el paso de las horas de la pandemia que no es trasladable y los errores se pagan caros después en este caso entonces hay que concentrar concentramos en Ezeiza frente a la oferta que hacía el diputado la diputada Sudaria creo que es de uso de otros aeropuertos y me preguntaban si hay fondos para apoyar a los varados si hay fondos lo gastado hasta ahora no nos asusta en relación a lo que esperábamos y por lo tanto una de las órdenes que yo he dado de acuerdo con todo el equipo es que la plata que no es usada a tiempo implica pérdida así como la plata que es mal usada implica pérdida la plata que no es usada a tiempo también implica pérdida por lo tanto no estamos limitándolos en cuanto al número de gente a la que tiene que asistir ni nada por el estilo eso tiene que quedar claro bueno hasta aquí llego me hablaron de los cascos blancos los cascos blancos están operando con los hércules aparte que están haciendo otras cosas y están en Ezeiza los cascos blancos están en Ezeiza ayudando a la policía de los portuarios se los ve ahí con su informe estamos muy conformes con lo que están haciendo el ministerio de bueno hemos comprado hemos ayudado a comprar medicamentos para una gran cantidad de países toda esa información la pongo a disposición de cualquiera de la comisión que quiera manda a alguien acá y se vuelve con toda la información detallada no quiero cansarlos mal y más les agradezco muchísimo muchas gracias canciller muchas gracias a su equipo unas felicitaciones especiales para todos los que están llevando adelante la función consular en la Argentina que no es fácil en estos momentos ante la demanda lo que sí me han pedido los diputados y por ahí en las que vienen podemos hacerlo es tener los teléfonos de guardia de los distintos países del mundo de los consules argentinos o de los consulados embajados argentinos que yo sé que está en la página pero si lo podemos tener en un en un archivo sería muy bueno y bueno muchas gracias también a todos los diputados hemos logrado que Mario Negri se porte bien en Córdoba y hemos cumplido el objetivo muchas gracias a todos por encima de todo gracias señor vicepresidente y todos los demás diputados gracias